¿Tú consideras que es más importante los criterios de costo, beneficio o de maximizar las utilidades? Considero que lo más importante es en un principio el costo de beneficio porque probablemente cuando uno toma una decisión, por ejemplo, de inversión pasa el hecho de que no hay maximización de utilidades inmediatas entonces por lo pronto para mí lo más fundamental para tomar una decisión es analizar su relación de costo-beneficio y ver si el proyecto es viable por ejemplo, hay un valor presente para saber si es así o no lo que vamos a hacer si es una inversión en dinero, por ejemplo, o cosas por el estilo Bueno, luego de que tengas los criterios que te permiten evaluar las alternativas ¿te pondrías en la tarea de buscar todas las posibilidades de solución del problema? Claro que sí, si ya conozco cuáles son las causas, cuando ya conozco las alternativas pues de una vez hay que ponerse a mirar todas las posibles alternativas de solución todas las posibles soluciones que se le pueda dar al problema y evaluarlas por medio de este criterio costo-beneficio y por la creación de unos objetivos que cumplan con este criterio que mencioné anteriormente y pues buscaría todas las que cumplan con esos objetivos Bueno, ya como mencionaste que ya tendrías todas las alternativas ¿te dedicarías a analizar de acuerdo con los criterios que ya estableciste las consecuencias de todas y cada una de las alternativas? Por supuesto, cuando uno tiene unas alternativas para tomar una decisión y ya has pasado por el proceso de hacer el análisis de la situación, del análisis del problema y ya llegaste a estar esas alternativas lo que hay que hacer es analizar sus consecuencias futuras porque si uno toma una decisión sin tomar en cuenta las consecuencias muy probablemente se va a equivocar entonces uno tiene que tener alguna manera de minimizar ese riesgo futuro para poder decir que esa decisión es o no está adecuada Bueno, tú ya luego de hacer el análisis decides escoger la mejor alternativa ¿tú escogerías aquella que te genere la máxima ganancia? Sí, claro que sí o sea, si esa alternativa que me genera mi máxima ganancia al mismo tiempo me genera de pronto una estabilidad o no un riesgo muy elevado porque generalmente a mayor liquidez, menor riesgo hay, digamos por decirlo así pero si esa alternativa me genera una buena utilidad y al mismo tiempo no me representa un riesgo demasiado elevado esa es la alternativa Bueno, supongamos que tú decidiste asumir la distribución del producto por ser la mejor alternativa ¿consideras que su implementación debe hacerse en el menor tiempo posible? Considero que debe implementarse lo más rápido que se pueda siempre y cuando ya se hayan analizado todas y cada una de las posibilidades que contrae esa alternativa porque si yo voy a decidir invertir en camiones, por ejemplo para poder transportar yo misma mis productos como gente de mercadeo yo no puedo quedar en el aire en ese momento yo no puedo soltar una alternativa sin haber cogido la otra entonces, a mi consideración lo que yo haría es por lo pronto, antes de hacer cualquier inversión en camiones y antes de comprar y armar mi propio apartamento mi decisión sería principalmente contratar a otro transportador que en ese espacio momentáneo en que yo hago la inversión en que yo planeo todo me pueda suplir esas necesidades y pueda tener una mejora con el cliente porque si yo sigo teniendo el proveedor que tengo actualmente y estoy teniendo, mientras que soluciono el problema mientras que armo mi departamento, mientras que compro mis camiones probablemente voy a perder a muchos clientes que están insasisfechos con el tiempo de llegada Bueno, ya para terminar, ¿cómo sería tu proceso de decisión en esta situación? Pues mi proceso de decisión en esta situación concreta comenzaría por analizar el verdadero culpable, por así decirlo, del problema porque yo considero que no es solamente culpa de la persona que transporta también puede ser culpa de la persona que internamente en la empresa no está pendiente de que están pasando esos retratos no está pendiente de que esa empresa que uno está contratando como un intermediario no está resolviendo entonces considero que si bien el que está atrasando los pedidos es el intermediario hemos debido tener unas mayores medidas de control entonces principalmente analizar la situación después de cruzar ese problema en las partes más fundamentales y tener ahí sí a mi mano todas las alternativas que puede ser yo misma armar mi departamento de transporte que puede ser yo misma cambiar el distribuidor en mi condición personal yo no armaría un departamento de transporte yo optaría principalmente por cambiar al distribuidor principalmente y obviamente eso es mirando también analizando todas las posibles consecuencias futuras una vez que ya tenemos las alternativas y que hayan pasado las pruebas de los efectivos ¿Cuál crees tú que es la mejor alternativa para escoger? como lo dije anteriormente para mí la mejor alternativa es cambiar al transportador bueno muchas gracias por tu atención por tu atención espero que no te haiga chas 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 chas